aquí haciendo ya la demolición de este baño para la remodelación este se quitó todo lo que era el plástico porque ya estaba muy dañado ahorita también se quitó el cemento de acá porque estaba ya todo craqueado ahora le vamos a poner el plywood líquido y que quede bien clavado y soportar algunas maderas que hacen falta con él por acá así es como ahorita se va viendo el trabajo este que vamos realizando es un baño en el segundo piso de esta propiedad de este cliente y pues aquí vamos ya avanzando en este día este día ha quedado listo porque es el plywood del piso tenemos que mover el cemento y hemos hecho un poquito levantar las paredes ok este día ya estamos listos vamos a empezar a poner la insulación yo creo que a lo mejor el driver también a poner el papel para luego poner el alambre al cemento y ahí vamos a cortear lo que son paredes y pisos tuvimos que hacer un poco de framing y también se ubicó la electricidad del baño es que ahí está nuevo cableado el master dos luces LED otra luz que va a ir arriba del melting cabinet un GA5 que va a ir acá y el switch para la luz esta el lavamanos que va a ir a este lado bueno así es como ahorita se va viendo este proyecto que estoy realizando ya este pues más a rato hacemos otro video de lo que ya le avancemos hoy este día a este trabajo así es que ahorita ya empezamos a empapelar alrededor de la tina pues le vamos a poner el cemento vamos a hacer papel de las paredes para que se vea mejor y primero haciendo los detalles para que se vea bien cojido y no vamos a penetración de agua ok este día hicimos lo que es casi terminado lo que es el druego también insulación a paredes y cielos también le vamos a poner el papel y la malla ya estamos listos para poner el scratch la primer mano de cemento alrededor de la tina pues eso lo vamos a hacer el lunes y así es como se va viendo ya el baño este y ya este gracias a dios este ya se avanzó bastante este día así es como ahorita va viendo así ya poco a poco ya se va transformando ok ahora mismo estamos saliendo el cemento ya del piso para que nos quede a nivel y también le dimos la primer mano al scratch a las paredes de la tina y así es como ahorita ya se va viendo el trabajo este como el abuso avanzando y aquí este pues voy a decir el lunes son como horas de la tarde y este es el proyecto como ya se va viendo bueno aquí estamos grabando este día pues hemos estado instalando el tallo en las paredes y así se va viendo ya el diseño que nos pidieron en este trabajo bueno acá ya estamos este instalando lo que es el piso en las paredes y así es como ya se va mirando el diseño que nos pidió el cliente en este trabajo ok así es como se ve la instalación del piso adentro de un baño nos va quedando muy limpio porque me gusta hacer bastante aseado que quede el trabajo y así es como se va viendo ahorita más o menos y les muestro el baño que ahorita ando remodelando faltan unos detallitos pero el cliente no ha traído las otras piezas que nos hacen falta pero así se va viendo ya muy limpio, muy aseado, muy bonito el diseño y así es como se ve el baño ya terminado el piso el descruzado ya la pintura quedó terminada este es el trabajo que hemos realizado acá en este proyecto que teníamos así es como se ve ya terminado el trabajo de el tallo en las paredes y así es como quedó este trabajo un cliente más que está contento con el trabajo bueno espero les haya gustado la remolación de este baño que fue completamente remodelado recuerden también darle un like y suscribirse a mi canal muy pronto estaré haciendo alguna rifa en mi canal de youtube gracias y